hasta el último trapo este ahora a mirar una cosa vale cuatro mil metritos y tengo otro super barco a ver, ya me he cargado el de el espolón ya me he cargado el blindado ¡Fuego! ¡Listos para disparar! faltan dos te voy a engañar en lo que tardo en ir de este luego al siguiente mejor aprovecho y me meto entre pecho y espalda un helado posiblemente es lo que haga sí aquí vamos a ir aquí vamos a ir is there we'll drink and sorrow drown good morning ladies all them gals down south are free and gay with a emo haul with them we'll spend our hard-earned pay good morning ladies all we'll swing around we'll have good fun with a emo haul and soon we'll be back on the home would run good morning ladies all and when we get to bristol town with a emo haul for the very last time we'll walk soon good morning ladies all with paul and megan sally to the deep oh 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 okay bueno vale desplegarla toda arrastradera aprovechemos la tempestad uh marco ¿dónde? ¿dónde? muy bien fuego andan ya capitan fuego 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 ¡Agrgrados! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí capitán, abre el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abre el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! 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 ¡Nos han soltado una buena andanada! ¡Fuego! ¡Nos han soltado una buena andanada! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, juego! ¡Fuego! ¡Nos han soltado! ¡Fuego! ¡Se van a pique! ¡Hala, toma por culo! ¡Aire el viento! Este ha sido el más fácil. Desde luego. ¡Flegal trinquete y ponete para allá! ¡Soltando, mayor! Este es el fácil. Vale, solamente nos queda... ...uno. He hecho las suficientes comillas ya. ¡Buenas a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el primero que hemos hecho. ¡Buenas a... ...hemos ido arriba-izquierda, abajo-izquierda, abajo-derecha... ...y ahora vamos a... ...arriba-derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta el final, pero llega un momento en el que realmente no es necesario hacerlo ya. ¿A ti te salen pocos? A mí me salen un montón. Pero un montón. O sea, no sé. Es raro, sí, como tal, porque debería salir como de manera controlada. Pero como voy haciendo el mapa entero, es que los encuentro. Es que hay, de repente, es como... Tienes aquí una ballena blanca, ahí tienes un este real, ahí tienes un no sé qué, ¿sabes? No sé, es raro, porque... Sí, me acuerdo cuando me lo pasé en consola que sí que era extraño que saliese, era... Costaba más. No sé. Ahora, antes de llegar, cuando estemos rollo a mil metros o así, los primeros dos barcos que pille van a ser para reparar. Eso, o entro y me dejan matar, lo que antes pase. ¡Ahí hay un poquín flotante! ¡Ahí hay un poquín flotante! ¡Ale! ¡Ahí hay un poquín flotante! ¡Vale! ¡No! ¡Baná! ¡Me pica! ¡No está bien! ¡P fetch stuff! ¡Cómo me gustan las canciones de este juego tío! ¡Me pones muy buen humor! ¡Gracias! 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 ¡No hay miedo! Contra dos y sin vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Solta la tora! ¡En marcha! ¡Cuidado, capitán! ¡Gracias! Iba a pasar, me haces un chándwich, me haces un chándwich, vale, ahora sí, con la vida completa, hay que ir a por uno y luego por el otro, ya está, o sea, no tiene mucho misterio. Hemos quitado casi la mitad a los dos, si hubiésemos ido totalmente a por el blanco, solamente quedaría el negro, si vamos todo el rato a por el negro, solamente quedaría el blanco. A por el blanco. Ahora está de regalo. ¡Fuego! 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 ¡Agarráos bien! ¡Fuego! ¡Se está huyendo! ¡Vas a unir el barco! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Así está! ¡Fuego! ¡Agarráos fuerte! ¡A matad al trinquete! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Barríadlo! ¡Más vela! ¡Dadme más vela! ¡Fuego! ¡Ah! ¡No me queda mortero! ¡Agarráos! ¡Sigo! ¡Pero con graves daños! ¡Fuego! 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 ¡Sarda hacia aquí! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Penos vela! ¡Santamos del viento! ¡Trabajamos con brío! ¡Fuego! ¡Ajá, vela! ¡Oh, no, no! ¡Qué está pasando! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¡What? ¡Vale! ¡Me acabo de acordar de una cosa! ¡No! ¡Vamos a ir primero a por uno y luego a por el otro! ¡Vamos a dejar los dos! ¡En la mierda! ¡Me acabo de acordar! ¡Me acabo de acordar de lo que pasa! ¡Ese efecto Dark Souls, por así decirlo! ¡Acabo de acordar! ¡Vale! ¡Los barcos hermanos! ¡Fuego! Si eliminas a uno, el otro se enfada ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Agrados! ¡Impacto! ¡Agrados! ¡Aquí vienen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hasta el último trapo acierto! ¡Fuego! 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 ¡Agarrados fuerte! ¡Fuego! ¡A gente! ¡Vamos! ¡Agrados! ¡Fuego!